Buenos días, estamos con la doctora María Bielsa, médico foniatra. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre tartamudez. Tartamudez es un trastorno en la afluencia del habla. No hay un problema de base de lenguaje, sino un problema en la expresión del habla y una serie de síntomas que hacen que la cadena hablada se interrumpa porque no salen las palabras o porque se repiten los inicios de las palabras o de algunos sonidos en concreto, porque se alargan algunas vocales y entonces se altera el ritmo del habla, porque se alargan algunas consonantes o se interrumpe la pronunciación de ciertas consonantes. Por eso hay varios tipos de tartamudez y son distintos los síntomas. En algunas personas pasa desapercibida y son solamente ellos mismos los que perciben estas dificultades y en otros casos es muy evidente y en algunos adquiere una gravedad importante hasta el punto de limitar o impedir prácticamente el habla. El niño entre los 3 y los 5 o los 6 años, cuando su lenguaje está en el máximo de su desarrollo, ya sabes que a los 3 años al iniciar la escolaridad, el niño empieza a adquirir un vocabulario y lenguaje muy rápidamente, empieza a enriquecer sus expresiones, a utilizar verbos, a utilizar formas verbales, preposiciones. En ese momento hay una época que la llamamos la tartamudez del desarrollo o la falsa tartamudez. Es una disfluencia fisiológica, se da en algunos niños con más evidencia que en otros, en las que el niño repite algunas palabras, quiere iniciar una palabra pero no le sale y a veces reformula, retrocede, revisa lo que dice, algunas veces usa muletillas, pues 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 o por por para ayudarse a iniciar y en muy pocas ocasiones el niño se bloquea de verdad, simplemente son repeticiones, la hipótesis de por qué se hace esto es porque de alguna manera el pensamiento va más rápido que la capacidad de expresión, eso lo sabéis hasta las madres que vienen, es como si pensara más rápido de lo que puede hablar, pues sí, eso es así, se llama disfluencia del desarrollo y afecta a un porcentaje alto de niños, un 30 o un 35% de niños en esa etapa tienen lo que llamamos la disfluencia del desarrollo. Solamente un 1% de estos niños van a llegar, van a sobrepasar la edad de 8 años y van a hacer, de verdad van a presentar síntomas de una tartamudez verdadera y estos niños sí que es importante detectarlos cuanto antes, atajar cuanto antes los posibles problemas ambientales que puedan generar una tartamudez crónica y sobre todo que esta tartamudez sí existe porque hay un factor familiar, genético, etcétera, que esta tartamudez se agrave. Dice el dicho que el tartamudo no nace si no se hace, no es del todo cierto, no es cierto 100%, la tartamudez sí que se hereda y hay una predisposición genética y familiar a la tartamudez, pero sí que es verdad que la actitud familiar de los padres y de los profesores puede influir en que el niño haga una tartamudez crónica con síntomas muy incapacitantes o que sea un niño con una comunicación espontánea aunque tartamudez, es decir, aunque diga algunas palabras, aunque repita, incluso aunque prolongue algunos sonidos. Gracias. 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 Gracias.